Música Música Te puedo pegar un puñetazo, si te pongo un puñetazo Justo cuando vas a saltar Ahora Venga vale, inténtalo, inténtalo Te pego un puñetazo Cuidado Vale, voy eh 1, 2, 3 No, no te puedo pegar Espera, espera, otra vez, a la siguiente Bueno, la colección de motos Que hay aquí Vale, 1, 2 Y 3 Lo tengo Yo también, pero no se como Ah, estas vivo Coge el punto Coge el punto, tonto Ya esta, ya esta, vamos a calmarnos Que haces Debo reiniciar, eh Escuchame La podemos liar muparda Pero vamos poco a poco O podemos hacerlo divertido Vamos poco a poco Tate quieto, no me mate, no me mate Tante, que piensas que me va a matar No, iba a jugar Me salís disparado Que estoy a punto de morir, idiota Que estoy a punto de morir Que estoy a punto de morir, idiota Tate quieto Jajaja 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 Vente, ven Lo mejor es darle con la escopeta Me va a quedar aquí para saltar Ahora Ahora Dios Dios, que voltereta acabo de dar Mira, lo mejor es darle Quieto, lo mejor es darle con la escopeta Mira, mira todos los chorros que salen Salen chorrocientos Ostia, estas tostadito, eh Voy a morir, voy a morir Puta, te has quedado aquí enganchado, eh Como mi abogado Te has quedado enganchado la pulsera Bueno, y esto Jajaja Lo freno No 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 Jajaja Has estampado contra las motos Jajaja Me voy, rata Has estampado tu cuerpo contra las motos, braster Lo tengo Lo tengo, eh Jajaja Lo tengo, eh Jajaja Jajaja No lo tengo, eh Si, si lo tiene Jajaja No No Jajaja Fargan No te estoy haciendo nada en test de parkour, eh Te quiero, tío Y tu no paras de tocarlos Oh Me lo he cogido Bueno Que, que épico, braster Que, que épico, tío Me la suda, Fargan Rata Súper épico, eh Lo he cogido, braster Algún día hablarás como yo, eh Jajaja ¿Así? Jajaja Así no Jajaja Súper épico, eh O sea, tío Me hubiera gustado que lo vieras, tío Lo siento, tío Pues ha sido súper épico ¿Qué tienes? Uy Que quiten las minas Me cago en tu puta vida Jajaja Que no he puesto minas Que ese es el sonido de que... Aquí está el sonido de la radio, tío ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué suerte has tenido, tú! ¡Bum! ¡Qué suerte has tenido, braster! ¡Bum! ¡Al puto amo le llaman, suertudo! ¡Venga, ven aquí! Una polla Joder, que no me da Oye, tu moto Bueno, parece que las bujías están bien, eh Ha chupado mi moto, eh, braster Que te he visto Parece que está todo bien Los tobillos te los parto Los tobillos te los ves partir No puedes darme Venga, avanza un poquito con eso Mierda Mierda Solo quería avanzar un poquito, pero no ha salido mal Esperaba He visto como ha convulsionado nada más aparecer Buena Se me ha colado la zapatilla esta Es que voy con el mono de carreras Bueno, lo estás haciendo, eh ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! Cuando diga... Cuando vaya a decir algo, cállate ¡No, pero bueno! ¿Pero por qué me está dando aquí? ¿Si aquí no debería dar? No, no, aquí va Lo has pensado, eh Lo estoy haciendo, eh Buena, buena Cuidado que no te da Lo he hecho Buena ¡Ah! ¡Mierda! Se me ha trabado el pie, tú Dice... Vale, déjame la zapatilla ¡Eh, tío! ¡Buena! ¿Estoy vivo? ¡Joder! ¡Estoy vivo! ¡Ja, ja, ja! No sé ni... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tu vida, tu madre, tu padre, tu abuela, toda tu familia! ¡Ja, ja! ¿Ya estoy haciéndolo? No, aquí no... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es que... ¿Por qué no te estás quietecito y te metes el dedo al culo? Cuando... Cuando pienses... ¡Ah! Voy a quetearlo, tío, para que no coja el punto ¡Metete el dedo al culo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me has tirado eso y mi personaje ha empezado a correr, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que es tonto! ¡Ja, ja, ja! 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 El hombre sin rostro! ¡Ahora, ahora! Ratón... Lo tienes... Lo puedes hacer corriendo, eh, no hace falta ni que saltes ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me jodo los tobillos ¡Ja, ja, ja! Mira, en este último, baja solo con el cuadrado ¡Sin saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! No he saltado ni nada, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me dudo rato ¿Por qué no puedo reventar eso? ¡Eh, hay ladrillos! ¡Hostia, los ladrillos, los ladrillos! ¡¿Qué?! Eh, Irene, Irene, Irene ¡Uy! ¡Cuidado, eh! ¡Los ladrillos! ¡Los ladrillos! ¡Pepinillo! ¡Uh! ¡Esto es para hacerlo andando, tío! ¡Es para hacerlo andando! ¡Totalmente, eh! ¡Claro, tío! ¡Mira! ¡Lo había hecho, tío! ¡Pero por frenarme! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Yo casi, eh! ¡Casi lo había conseguido, eh! ¡Yo hasta una vez que casi sí lo consigo, eh! ¡Ay! ¡Si lo he hecho! ¡Me he caído otra vez, tío! ¡Tengo el truco, Fargan! ¡Mira! ¡Cuidado, eh! ¡No me de! ¡Mira el truco, tío! ¡Mira! ¡Mira el truco, tío! ¡Mira el truco, tío! ¡Mira! 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 No era el truco ese No sé si hay que ir despacio o... 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 lento, Braster ¿Qué diría? Yo voy a ir de Prisica ¡Pero, tío! ¡Es que me da ahí! ¡Deprisa, vamos! ¡Vamos! ¿Lo tiene? ¡Estás andando, eh, Braster! ¡Lo tienes jodido! ¡Lo tengo! ¡Oh, qué buena! Eh, al principio empinando y... eso Aquí no te voy a hatear porque esto es jodido, eh Tienes que empinar un poquito al principio Ponerte recto en dirección para acá ¡Buena, buena! ¿Has visto? ¡Oh! Es que mis consejos, tío, son las mejores Abajo ¿Abajo o arriba, Braster? Por ser normal Vamos a continuar, Braster Esto lo tenemos ya dominadísimo, eh Sí La verdad que esto... quita ¡Eh! Es que si no te doy yo me vas a dar tú Yo te voy a dar Vaya Vaya, vaya ¿Tienes unas cosas, de verdad? ¿Cómo iba a darte yo a ti? ¡Ugh! ¡Tío! ¡Qué puto rebote! Es que no frena la puta moto, eh No Cuando quieres que frena Cuando quieres que frene, no frena, tío Te voy a pinchar las ruedas Nada, estas ruedas no se pueden pinchar, su hermano Pero, mira Míralo, está tocando los huevos Fargan, me vas a matar Como me mates, me cago en toda tu puta madre Fargan, me vas a matar Tu vida y... Cómo te he puesto la moto, hijo Cómo te he puesto la moto ¡Vamos! Mira los tobillos, tú Te voy a coser los tobillos 10-7, bueno, bueno Fargan Te la está ganando, eh Te estoy cosiendo los tobillos, Braster ¡Eh! Alerta, trampa Pa' abajo Ostras Esto es súper sencillo, eh, Braster Uy, esta finurita Es súper sencilla, tío Menos mal que lo tengo No, no lo tiene Y te lo voy a volver a hacer Porque ya me lo ha hecho tú a mí dos veces ¿Pero qué le dices, Braster? ¿Que no mientas? Sí ¡Braster! ¡Que me matas, inútil! Sería una pena Puedes correr ya, eh ¡Mierda! ¡No he cogido el arma! Se lo pasa Ratón He visto gente asquerosa en esta vida, Braster Y luego estás tú, eh Y luego las cucarachas Pero para que lo tengo, tú Y lo mato, tú Hola, Fargan Rata Me voy Para abajo, pues listo Ratón, que es un ratón de... Mi moto Has tirado tú mi moto Y me ha reiniciado a mí ¿Paz? Paz Vale Hemos dicho paz, eh Vale No creo paz Es que hay paz, Braster No, ya no hay paz Después de morir Después de morir hay paz, Braster Ya puedes correr Qué sencillo es esto Braster, eres muy vengativo, tío Lo sé Y tú Pero yo por lo menos lo reconozco ¿Tú no lo reconoces? No lo reconoces, Fargan Lo más importante es reconocerlo Es un muerto Yo lo reconozco también, eh Irene Irene La nuez moscada que te ha fumado, hija Y el perejil, tú Y el perejil 2 El perejil 2 Es que... Qué ratones Qué ratones ¿Quién, yo? ¿Tú? ¿No lo has hecho a propósito? ¿Pero qué ha hecho Irene aquí? ¿El qué? No lo has hecho a propósito, tío Más ratos todavía Irene se ha fumado algo aquí Que estaba entrando y tú me estás botando con el culo de tu moto Esto es para hacerlo andando, diría yo lo de Braster ¿Estamos andando? Yo creo que sí Venga, vale Se puede hacer en moto, eh Pero yo estoy aquí Vamos andando ¿Dónde estás? Muerto A ver Braster, eso... Eso yo los he hecho uno a uno Uno a uno, uno a uno Vale, ¿me bajo aquí? Sí Hostias Escucha... Seguro... Escúchame, pero sin hateo Yo he dejado mi moto ahí, eh Yo he llegado con mi moto ahí Pero sin hateo, eh Vale, pero hay que hacerlo corriendo Voy a quitar esta moto Vale... Espera, espera Quítala ¿Quieres que la quité yo? ¿Cómo se quiere? Espera, espera La quito yo, la quito yo Coge un hacha Estupendo Pues venga Pues venga No la he quitado, no la he quitado muy bien, la verdad No, la verdad es que no se te ha dado muy bien, eh Escucha, no, 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 Fargan esto Si lo haces con... Entiendo Es que soy mago Se ha querido desaparecer ante tus ojos Vale... Me he colado ¿Se puede hacer corriendo? No, no se puede hacer corriendo, eh Fargan Con lo bien que había entrado ahí Se puede hacer corriendo, Braster, eh No hay fe, eh Ah, pero lo estás haciendo corriendo No, joder Estoy aquí, abajo Estoy por debajo del autobús Tío, no puedo subir a... Me cago en la vida Me cago en la vida Me cago en la vida Escuchame No sé si... Oh, joder, no ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Joder! ¡Qué tensión! A ver, voy para allá, eh Escúchame, lo he hecho por... Por debajo de los autobuses, tío A ver, Fargan Rataven Cuidado con las puertas Cuidado con las puertas Que te puedes caer, eh Y te puedes quemar también ¿Puertas a mí? Puertas a ti Puertas a mí, de verdad Dios, qué épico Hasta luego, Fargan Es que los personajes son tontos Es que de repente... Sí, sí, sí Los personajes están tontos Hay piedras, hay piedras, Braster Estás andando, ¿no? Pero... Bueno... O no... Vamos, vamos a volver ¡Eh! ¡Eh! Me ha tirado tu moto, tío ¡Braster! Andando Lo tengo Es que de repente te veo con el bate Y me disparas con el bate, tío ¿Sabes? Lo tengo Qué sencillo Es flipante Estás esperando, eh Y me tira ¿Pero qué es eso? Es que qué haces ahí en medio Es que es un giro de ballet No Vamos a ver Es que... Es que eres tonto Es que eres muy tonto Porque... Ya estamos liados Ya estamos liados Me cago en la hostia que te dios Ven aquí No, no, vale, vale, vale No, no, vale, vale, no Está jodido Si te digo no, no, vale, vale No, no, vale, vale Es que no Me voy Porque eres una rata Cuidado, cuidado ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena, frena! Esto, frenales de cobardes Tu mismo Joder Adiós El puesto de perritos Tú me lo llevas entero Frenales de cobardes Toma Pa' ti, braste Cogelo Coge tu este Hay que volar Te he tirado un hombre Y te ha dado en la cara, tío Hay que volar Fargan Yo que sé ¡Oy! No la No Que sí, que sí Que hay que volar No, que hay que volar Que es transparente Hay que volar, braste Que, bueno Pues nada Lo que tú digas, tío Ah, vale Sí, lo he visto Hostia, me la... me la como Hay que colarse por un... ¿Te has colado? La tengo No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas que se la ha pillado La tengo de manera Que... Puta... Suerte... Tiene el ratón, tío O sea... Aliciente Que puta suerte Ahora... Vale, ya lo tengo Y se la coge, tío Jodete, marrana Y se la coge, tío Y se la coge, tío Eres un ratón, hijo Eres un ratón de laboratorio Y miras como he cogido la meta De manera espectacular De esos que le... De esos que hacen experimentos con ellos Y se quedan pelados Y miras que he cogido la meta Espectacular Espectacular, braster es la palabra, exacto Espectacular, tío Oye, muy guapo el parkour de Irene, eh Muy guapo Sí La verdad es que ya estaba... Ya estaba... Ya estaba bien Que lo hiciéramos Porque ya llevábamos una semana esperando Y... Yo tenía ganas de hacerlo, eh Yo también, yo también Ya está No ha defraudado, Irene Muy chulo, muy chulo Sí, sí, sí Muy bien